Y... Vale, vamos a subir los de nivel Algunos de estos A este le estoy subiendo A ver, esto lo tiro Que no me hace falta ahora mismo A este le estoy subiendo Sobre todo Estamina Y velocidad de movimiento Aunque no le vamos a subir Un poquito de peso Porque este Es para coger moras Tenemos a Chichi Bueno, también se cambian un poco los nombres Dependiendo del sexo que tuvieran O sea, este chico Esta chica, Chichi Vale, todo claro, ¿no? Vale Luego tenemos al señorito Shark Que ya es nivel 56 Es una mala bestia parda Que nos ha ayudado aquí un montón de veces Que bueno, desde fuera Desde dentro no se ve tan bien Como desde fuera Desde fuera es que luce precioso Es hembra, vale Le tenemos que cambiar a la señora Shark Y luego el siguiente que tengamos Señor Shark Vale, ¿qué más tenemos que enseñaros? Bueno, a... Nuestro pedazo de espinosaurio Espinasaurio Que es pandereta La tenemos aquí ya nivel 83 Y luego tenemos a... Nuestro T-Rex Que no hemos cambiado el nombre Ya no es Willyrex Ahora es Margarita ¿Por qué es hembra? Es que me estaba armando un lío A la hora de... De ir a buscar dinosaurios A ver, por cierto Este está mal colocado Mi amiga Ra Que Ra va para este lado Al lado de Piolín Como me habíais dicho Ahora os enseña a Piolín Baja Vale, ahí lo tenemos Lo colocamos en un momentito También tenemos a... Jar Jar Que es por Jar Jar Binks Porque la verdad es que No me digáis que no se parece Algunos de estos ya los he enseñado En el vídeo anterior Lo que pasa es que Me estoy planteando en hacer Arc de manera diaria Porque Se me están acumulando Un montón de vídeos Con un montón de cosas De hecho ya veis Todos los cambios que ha habido Casi de golpe Luego tenemos aquí Nuestras últimas adquisiciones Que son Narsil Es una... La verdad es que Está bien de nivel Nivel 30 No está nada mal Le falta un poco A ver, le falta un poco de peso Porque casi no podía Colmo nosotros siquiera Vale, vamos a tirarle esto Y vamos a meterle Un poquito de peso Vale Nivel 31 Y tenemos a Antares Antares me encanta el nombre Y me encantó este escorpión Porque es rojo y negro Y las pinzas naranjas La verdad es que es muy 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 chulo Y es Antares Pues porque es el corazón De la estrella de escorpio Y es el corazón de escorpio Según dicen Vale, luego por aquí Vais a ver ya Otro montón de cambios Por ejemplo Bueno, ahora tenemos Dos T-Rex Tenemos a Lord Master Y tenemos a Xera Tenemos a Nostra Bimingalbóndiga Que es eterno Y ya tenemos otra vez De nuevo a los tres tenores Tenemos a Pavarotti Tenemos a Plácido Domingo Y por ahí veo a José Carreras Pero no, aquí está José Carreras Aquí estamos Los tres tenores Cadurol y su lado Están enfadados Luego tenemos a Bartolomé Que es nuestro Bueno, luego lo subiré de nivel Es nuestro Ankylosaurio Nuestro Pachisaurio Es Iñaki Un nivel muy bajo La verdad es Pero bueno Estoy mirando bastante Los niveles Excepto quizás Cuando voy a buscar Pareja Porque por ejemplo Lord Master Era este Pero le cambié el nombre A este Porque esta es hembra Y este es macho Y Lord Master Tiene menos nivel Porque lo capturé Solo porque era macho Para hacer bebés De consera Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Luego tenemos por aquí A Sarabi Que es la mujer De Mufasa ¿Cómo lo he llevado, eh? Mufasa es con dos Con una F Pero yo me molaba más Con dos F No sé Por ser un poco original Luego tenemos Al sapo Que no tiene nombre Le podéis poner vosotros El nombre Nivel 42 Es una bestia parda También Considerable Eh A Íñigo Que es el Un Obiraptor Que bueno Este tiene una peculiaridad Y es que Eh No tenía casi huevos Y por eso cogí esto Le puse estos Que son los que tenía Y me salí del juego Volví a entrar Y veis Ahora mismo Eh El huevo no se le quita O sea Tiene comida infinita No lo voy a usar como truco Simplemente se lo voy a usar a este Porque huevos Pues no es fácil De que nos den Y por lo menos Para que sobreviva Eh Luego tenemos a París Que es de Nuestro amigo Sorlink Pero se lo estoy cuidando Como si fuera mío O sea que Bonita, bonita Bonita, bonito Espérate Bonita, bonita Luego tenemos a Anselmo Que es nuestro Eh Parasauro Este sí que es nuestro Tenía otro Pero Fui haciendo el animal Y me lo cargué O sea Fue por culpa mía También que me tiro Luego tenemos a Y 37 Pablo 73 Nivel 54 Que este es un pedazo de Teranodon Nivel 50 Con los teranodones Y los tengo Mega rotos O sea Tenemos aquí el de nivel 54 Pero es que ojo Luego tenemos a Pandora Nivel 75 O sea Flipas Flipas Y ya no vamos a dejar de tonterías Y vamos a enseñar Lo verdaderamente importante Bueno habéis fijado que Yardyar ya tiene la Ya tiene la plataforma Y ya tendría para hacer la plataforma De De piecito Bueno esto como sabéis Es un sitio para hacer Cacas Y las cacas convertirlas en fertilizantes Eh ¿Qué más? ¡Oh! ¡Oh! Os he dicho que teníamos a Simba O sea A Mufasa Y a Sarabi Y Mufasa y Sarabi Han tenido a Nala Vale Sé que no es Uy Esto es juvenil O sea Uy Acaba de crecer Pues mira Nos la acabo de perder Cágui Tenemos a Nala Que es preciosísima Acaba Pues acaba de hacerse juvenil Ahora mismo Y mirad Uy Bien Pues Era un peñazo Porque cada 2x3 Tenía que darle comida Pero ahora si os fijáis Salió Encima del Del nombre Vale Disculpad el corte Pero no sé por qué Ha dejado de ir El programa de grabación Y bueno Lo que os estaba explicando Es que el juego Si os fijáis Justo encima del nombre Aparece como Un simbolito Ese simbolito Quiere decir Que se está Autoabasteciendo De los comederos Como veis Tenemos dos comederos Que como están bien marcados Unos son carreras Y otros son berries De Si os fijáis Muchos de los dinosaurios Tienen ese simbolito De hecho Estos también lo tienen De allí Hay alguno Que también lo tienen Fijaros No todos O sea que haré Otros comederos Por aquí cerca Así que Por cierto Esto no os lo he enseñado Esta es otra Zona Que he hecho Que bueno Yo no voy a decir Que es Es que sea sorpresa No No voy a decir Que es Vale Ha quedado claro ¿No? Vamos ahí Vale Y ahora nos vamos a enseñar Lo que es el interior Ya de la casa Por cierto Es que es churísima Nala No sé si era nala Como se llamaba La Bueno lo que se Bueno a ver La casa que hay que decir Primero que está hecha Apartes O sea Fijaros que hay madera Hay piedra Dentro Incluso hay zonas Que son de touch ¿Veis? Hay zonas de touch Y aquí ya tenemos A un 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 pollo Un pollo Definitivamente Esto es un pollo Que se llama cena Y a dos monitos Que son Mandarina Por su color La verdad es que Me gustó muchísimo Y fueron dos A ver Los hice de prueba Para probar La armadura que llevo Ahora mismo Que si os fijáis Es la de Camuflaje Para probar a ver Que tal iban con los monos Por eso tengo los monos Capturados Y por eso vamos a ir hoy A por otro mono Pero un gigantopitecus Aquí tenemos un grill Que la verdad es que Es una pasada La de carne Que puedes hacer O sea fijaros Todo esto Todo esto Es carne Hecha en un rato O sea Flipas Vale Se está descomponiendo mucha Pero la verdad es que también Otra ventaja que tiene Es que Tarda bastante más En descomponerse Que si la cejamos En cualquier otro sitio Vale Y por cierto La carne podrida La estoy dejando Aquí Muy bien Así todo colocadico Me encanta dejarlo todo colocado Aquí tenemos dos morteros En vez de uno Porque uno Porque uno no estoy haciendo Narcóticos Y el otro estoy haciendo Cementing paste Luego tenemos este Que es para hacer Pues recetas Para hacer pinturas Y tal Y luego este Es el del charcoal Y bueno Pues alguien nos ha dejado aquí Toda su morraya Bueno morraya no Porque es de hierro O sea Luego tenemos la camita Y tenemos un refrigerador A ver Está todo medio destruido Porque vino un brotosaurio Y nos dejó todo hecho Caca Tenemos esto Que nos da Esta comida Que exactamente No sé que será Si mejor o peor Pero bueno La tenemos ahí Y ya nos vamos A la parte superior Donde tenemos Tres forges Tenemos A desdentado Aunque es mujer Pero es desdentado Porque la verdad Es que los colores Me recordó muchísimo Al de como tener la naturaleza Bueno o sea Mola un puñado Y tenemos a río De nuevo Porque a río Lo teníamos antes Y lo queríamos tener de nuevo Y tenemos aquí de nuevo A río Que más Que más Que más Bueno aquí tengo Las balas Que estoy haciendo Y armas Que más o menos Bueno por cierto La espada me la voy a llevar La sangre me la voy a llevar Por si acaso Vale Los narcóticos No me van a hacer falta Porque los monos No se tamean con narcóticos Vale De aquí Nada más Y aquí tenemos La ropa Que vamos a utilizar Así más común O sea veis La tengo toda colocada Tenemos la de fur Tenemos la de chitín Y tenemos la de hierro Todo muy colocadito Luego tenemos los forges Luego tenemos aquí Que son todas las recetas Que tenemos ya unas cuantas O sea alguna Está repetida Pero bueno Ay estas están mal colocadas Pero bueno ya las colocaré Y luego aquí ya serían Armaduras Y elementos O sea por ejemplo Veis aquí tenemos Herramientas Aquí tenemos Armaduras Que por cierto Aquí hay unos guantes De hierro Y se han hecho otros O sea Y aquí tenemos Cosas de la casa Y pinturas Y semillas Por cierto Esto se viene Esto en breve Lo voy a plantar Voy a hacer unos cultivos De la semilla Esta X Que nos va a dar Unas cosas muy bonitas Luego aquí tenemos Aire acondicionado Y un generador De electricidad Para el tema De la incubación De los huevos Porque como sabéis Muchos de los huevos Son de sangre fría Y necesitan frío Obviamente Si se fueran De sangre caliente No Y aquí tenemos El fabricato Luego ahí tenemos El smithy Y luego aquí tenemos Todos los elementos Todos los Que Recursos colocados Aquí tenemos Touch Aquí wood Aquí fibra Aquí tenemos Flint Aquí tenemos stone Aquí tenemos hide Aquí tenemos chitín Y queratín Que por cierto Tenía chitín En el inventario Y ya lo dejamos colocadico Vale Uy va Lo tenemos todo lleno No Esto tiene que entrar Hombre Vale Vale Esto entra Esto entra Uy va La carne la hemos colocado Donde no era Vale Venga Muy bien Así Si 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 Oye Me estoy luciendo Cuando quiera hacer algo así En plan rápido La verdad es que los controles Se me hacen un pelín incómodos Vale Seguimos Aquí tenemos varios Que como veis Tenemos oil Tenemos pell Tenemos obsidiana Tenemos cementing paste Tenemos silica pearls Que tampoco voy a hacer un armario Para todo eso Porque no vamos a conseguir tanto Aquí tenemos cristal Que quizás Lo hubiera podido meter aquí Y aquí meter otro elemento Pero la verdad es que vamos bien así Aquí tenemos metal No hay Tengo que ir a por metal Aquí tenemos las monturas Como veis Todas ellas ahí Bien colocaditas Y aquí tenemos los trofeos Y huevos Estos huevos no cuentan Porque no están fertilizados O sea que son huevos para comer Y aquí tenemos Pues por ejemplo Dos de Vertebrados Columnas vertebrales 64 dientes de megalodón 8 patas de argentavis Y 10 brazos de tiranosaurios Que esto nos va a valer Para invocar a la araña final La araña madre Cuando me faltan los Los estos Me saldrán Los artefactos Para ir a hacer la araña Vamos a ir a buscar Ahora mismo Un alfa Que he visto por esa zona de allí La verdad es que no sé Si es un Carnotauro O si es un Velociraptor En todo caso No me la voy a jugar Y voy a llevarme a Margarita Que por cierto A ver como va de comidita Vale a ver Margarita va Bueno Creo que con esto No va a ser más que suficiente Así que vamos A por Margarita O sea a por Margarita A por un Alfa Y a la vez Vamos a ver Si encontramos Un Megapitecus Así que ahora sí Que hacemos un cortecito Mientras lo encontramos Y volvemos ahora Cuando sea El cruel combate Vale Pero ya vemos Allá a lo lejos El alfa Es un raptor O sea que probablemente El mayor problema Que tengamos Sea su velocidad No obstante Voy a estar pendiente Porque este El raptor He estado viendo Pero venían en pareja O sea que probablemente Este raptor alfa Tenga Otro por ahí Y se ha quedado pillado No me lo puedo creer No, no, no se ha quedado pillado O si se ha quedado pillado Lo hemos despillado Vamos Vamos No nos está tocando No nos toca No nos toca No nos toca No nos toca Y nos lo cargamos Vale Vamos a ver Que tenía dentro A ver Si, si Podemos mirar A ver que tiene dentro Nada Muy bien Vale Tenemos otro Casquito de esos Sube para arriba Que las meganeuras Estas Vale, vale, vale Nos hemos cargado Y todas las meganeuras De un viaje Vale Vamos a ver Porque no obstante No me fío Nada Lo que es En absoluto Nada Uy Me ha dado Tenía uno de estos Vale, tenía Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto ahora mismo No me hace falta Esto no me hace falta Esto tampoco Vale Venga, venga Va, va, va Anda Pero cuánto Fileteprime Salió de esto O sea Los alfas Dan un puñado De carne Prime Vale, vale, vale Vale, vale Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía Vale, vale Lo voy a dejar ahí Por si acaso Pero vamos Voy a subirle Un poco El peso Un poco La velocidad De movimiento Y mi nivel Noventa Ya, madre mía Fijaros Toda la carne Que hemos soltado Vale Por aquí Había monos Sinceramente Estoy hasta por Enfrentar En buscar El El Rex Alpha Lo que pasa Es que luego Lo mismo Me caliento Y pierdo A Margarita Y ya se le ha cogido Cariño Vale, por aquí Míralo Ahí tenemos al mono Vale, ahí tenemos al mono Os voy a explicar De una manera Muy fácil Y para eso Vale, esto Lo vamos a poner En pasivo Para eso Es esta armadura Esta armadura Es especial Porque se supone Que con esta armadura No nos ven Vale Lo tenemos ahí Y por eso Vamos a buscar El mono Está ahí Uh, es negro Ya que chulo A ver Si coincide que el nivel Bueno, nivel 21 No está mal Vale, vamos a ir Dándole Majoberris Que son las que más le gustan Uf Va a llevar un rato ¿Veis? Si os fijáis Es mucho más difícil Que nos vea A veces Vamos a subir Un montón de niveles Vamos a subir Diez niveles Cosa que no está Nada mal Vale Vale Ahora ya tiene que Tener hambre Es que lo hemos pillado Con el hambre a tope Uf Uf ¿Veis? Esta armadura Nos permite No tener que estar agachados Es más fácil Tamearlos No me fastidies Porque para la mega neura Vale Pues hala Fuera Fuera A ver Tampoco me interesa Estar aquí dos horas Porque Podemos pillar Muy fácilmente Vale Pero me temo Que vamos a estar dos horas Así que voy a hacer un corte Y cuando le falte poquito Pues Volvemos Vale Pues justo Según estamos tameando al mono Nos ha aparecido Un espinosaurio Es Pero No tiene Madre mía Se se ha mostrado de cara Es al contrario que todas En vez de tener que meter La Cirulilla en el culo Pues Le hemos metido la boca Sería A ver Lo más lógico Sería darles de comer De frente A ver Pensad Les estamos metiendo Cerezas en el culo Un poco raro ¿No? Vale Venga a ver Queda la mitad Quiero controlar el espinosaurio A la vez Le he puesto A ver Me he salido Y le he puesto El hambre Por 6 Para tamerarlo Más rápido Porque sinceramente Aún así Llevamos más de media hora Pero Aún así También parece que va Un poquito lento Ahora cuando Cuando lo tame Os voy a enseñar Como se hace Y os voy a enseñar De hecho ya de paso Pues las configuraciones Como las tengo puestas Vale Ahí lo tenemos Ese espinosaurio se ha ido Si Parece que se ha ido O sea que Estamos libres Es de peligro Donde se me ha ido el mono Aquí Verás tú Verás tú Como nos encontramos Con el mono Con el espinosaurio Y no tenemos Una armadura Ni medio decente Porque esta armadura A ver Es para lo que es Pero es una mierda O sea Yo creo que De dos bocaos Aunque sea nivel 10 El espinosaurio No merienda Vale Le metemos Otra frutita Por el culo Menos mal Que le gustan las frutitas Que si le llegan A gustar las piñas Le iba a escocer Vale Se vuelve a agachar Mira aquí es cuando Se tendría que meterle La frutita Porque es que Cuando está en posición Mira A la toma Venga Nos lo ha tirado en toda la cara Vale Vale Si no lleváis esta armadura Tenéis que ir así agachados O tumbados Porque si no Os va a ver Y os va a destrozar Porque estos Aunque sean Aunque es nivel 21 Yo os puedo asegurar Que este bicho destroza Vale Metemos otra bajo Berri en el culete Ahora que se ha agachado Dios Dios ¿En serio has hecho todo eso? Bueno Entonces me parece a mi Que piñas Si que le cabían O sea Lo mismo No les cocía tanto Vale Otra más Le quedan un par de ellas Todavía Quedan un par de ellas Y ya le tengo No me fastidies Y ahora con que se han cabronado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo destroza Lo destroza Pum, pum Lo destroza Lo destrozó Vale, eso le ha tenido que dar hambre Fijo Vale Está envenenado Le metemos Frutita ¡No! No puede ser No puede ser Que tenga que volver de cero Y encima con menos Bueno Vale Otro corte Y a ver si terminamos De meter frutitas En el culete Pues ya estamos en casita Con nuestro gigantopite Bueno La verdad es que mola bastante Le hemos subido un nivelito Corre bastante Y fijaros La verdad es que no No pega Vamos a ponernos a todos en pasivos Y vamos a ¿Ves? Bueno, un dodo Nivel 7 Bueno Pero vamos a ver Quiero pegarme con algo Queremos probar este monete A ver que hace Bueno Recoge vallas Me han dicho que es uno de los mejores Cogiendo vallas No está mal A ver Y sigo prefiriendo Protosaurios Tarda menos O elanquilosaurios Pero bueno La verdad es que no está mal Vamos a ver si encontramos Alguien con quien Partimos la cara Por cierto Voy a quitar Esto y esto No si no se las coma Y se duerma Sigue comiendo un montón No sé si es que Se me ha quedado bugueado O algo Cosa que sería Catastrófico Porque le tendría que llevar 200 vallas Cada vez que Lo de sacar a algún sitio Y no mola Bueno A ver Creo que ya El área de prueba Se nos ha ido un poco a garete Vale Vamos a probar con la tortuga Aunque la tortuga Tiene un quintal de vida Vale A ver ¿Con este qué hace? ¡Oh no! No, no, no La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Sube, sube, sube Ostras Se lo ha cargado A ver Farmea Farmea No, no farmea Vale Tenemos un nivel más Se lo va a subir más A ver Esto se va a quitar Esas se las voy a dejar Por si acaso No sé si se apesa o da daño Velocidad bastante bien Salud Va quizá un pelín corto Mil de salud Bueno No va nada malo O sea que Vamos a ponerlo aquí Vamos a despedirnos así Esperamos que os haya gustado Si es así No olvides de dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo Sí o sí Y nos vemos en el siguiente Agur Ay no me la hace ahora Agur Menú Agur